Mi gente, un saludito bien grande para todos. Estoy aquí en Los Cayos Maratón con mi brother Deni. Deni! Estamos aquí en busca de la macarela, algo que hacemos nosotros todos los años. Yo personalmente lo hago más por la diversión que por comer la macarela, porque a mí la macarela no me interesa mucho. Pero no es que sea mala de comer, principalmente cuando está fresca es bastante buena. Pero es súper entretenido la pesca de la macarela. Se tiene y saca, se goza bastante, es bien entretenida. Pero bueno, estoy haciendo la introducción en el final. Ya terminamos de pescar, ya sacamos el límite. Aquí les voy a enseñar, aquí cómo está esto, de macarelas. Ya tenemos el límite, miren qué colores más lindos tienen. Están bien, bien lindas, están fresquitas, las sacamos todas bien rápidas. Ah, quedaba una por allá todavía. A ver, hasta fueron las últimas tres que quedaban, ¿no? Lo que usamos caballeros de carnada fue, bueno, ya está por allá abajo, que fue el escribano o el panijú como muchos lo conocen. De carnada lo picamos a la mitad, pero más fuerte en el video yo les enseño todas esas cosas. Así que, ya saben, si quieren ver cómo cogemos la macarela, cómo hacemos, echa para acá. Ahora se tiene la nueva cara. La vaca es una manera que no ha podido. Una macarela, es la primera. La macarela. La verdad es que vamos a botarla, si no, lo hacemos bien. Esta la voy a subirla así mismo, pero, miren, está buena. Está buena. Miren, está buena. Está lindita. Pero siempre es bueno subirla con la cosa esa. Bueno, mi gente, la primera macarelita. Vamos a empezar la fiesta esta. Dale, Debbie. Vamos, no sueltas más para cargar el acarajo. Vamos, no sueltas más para cargar el acarajo. Vamos. No te dejamos. ¡Puera! ¡Puera! ¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¡Mira que linda esta la macarela! ¡Esta si esta linda! ¡Miren esta que linda! ¡Esta esta mas buena! ¡Esta si esta linda esa! ¡Mira bien! ¡Esta esta ya! ¡Esta esta ya de acá! ¡Esta esta la automática! El automático como se pesca El automático como se pesca mira, mira la barra tuve mira, mira la barra tuve espérate, espérate mira que ella sube, sube, sube sube, sube vamos a poderla meter para acá a ver la psicota vea, hasta sale al agua vamos a guardar, vamos a guardar aquí está, la cabelita yo creo que tenemos una cubierta o otra cosa, macarrera no creo que sea vamos a ver mira, mira esto esta legal es un acero este no tiene tamaño ni medida jajajaja, es una cabelita para carnal lo usamos miren que clase de macarrón saco ahora tenis pero eso juega al dedo sabrio y esa abrió un huevo muy bien, muy bien y 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 ahora sin esta herramienta es un problema es tremendo dolor de cabeza, mira que fácil hemos sacado todos esos anzuelos con esa herramienta oye mi gente como me gusta pescar la macarela a mi personalmente línea de 25 libras flurocarbón un quita vuelta ay me caigo perdón un alambrito y un triple número 4 un triple número 4 y también se puede usar un número 2 un poquito más grande pero con número 4 está perfecto yo lo tiro y espero espero y 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 ahora también estábamos con el socio que lo que metiera con quito con montadella ahí está se la comió la última 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 y y y y y y y y Se acabó, se acabó, se acabó, y está buena esa, ya, bueno mi gente terminamos la pesca como vieron de Macarela, cogimos el límite, a mí no me gusta venir a maratón, pescar y salir para Miami, eso para mí no tiene sentido por 15 Macarela, solo que yo hago es que yo me rento aquí en Edgewater Lodge, ok, para los que no saben, yo tengo un videíto completo enseñando el lugar, pero han cambiado mucho, los puentes son nuevos, esas mesitas, los tiki bars, todo eso es nuevo y completamente diferente, pusieron arena completa hasta afuera ahora, o sea, tienen arena hasta adelante, tienen otra hierbita verde aquí, no sé si la podrán ver, si ahí la pueden ver, una hierbita verde, pero tienen mucha más arena en la plaza, hasta la playa, hicieron una pila de cambios y vienen otros cambios en el futuro que no sé si lo puedo decir, no lo voy a decir porque no sé, aquí está el barquito que le estaba aflojando los motores y mañana nos vamos de pesca otra vez a lo mismo, a buscar la Macarela, ya se cumplen 24 horas, ayer a las 5 de la mañana más o menos tiramos a la marina, mañana a las 5 de la mañana otra vez, ya se cumplen 24 horas, podemos coger el límite otra vez legalmente, eso lo que vamos a hacer es eso, para que valga la pena irá para Miami con bastante Macarela, porque solamente yo y el amigo mío son 30 Macarela nada más, a lo mejor mañana me voy a llevar el niño conmigo, pero no creo porque desde que llegó está metido en la piscina, no quiere salir de la piscina, está riquísimo, allá tengo la esposa de un amigo mío que estaba conmigo, Dennis y la prima de él, que andan locos con esto, aquí están enamorados del lugar este, dicen que quieren quedarse aquí 5 o 6 días, que esto está muy rico, y la verdad señores, de corazón, esto aquí es muy, muy tranquilo, muy bonito, miren para acá, este lugar es increíble, siempre es tranquilito, a mí me encanta venir aquí, yo la paso súper bien aquí, dice que la esposa le decía, que el lugar más lindo, que rico está esto aquí, quiero quedarme más días, esto aquí está increíble, increíble, yo personalmente cada vez que vengo aquí la paso súper bien, principalmente cuando cojo las cabañitas, cuando me va a quedar más días, claro, yo cojo estas cabañitas, que atrás tiene el puentecito y el barco lo ponemos en el agua ahí mismo, es nada más salir de tu cuartico, caminar, montarte en el barco y salir a pescar, eso está para mí súper súper rico, pues nada, les voy a enseñar un poquitito, yo quiero saber más de este lugar, allá está la piscina, esto esto aquí lo van a remodelar, están cambiando cantidad de cosas aquí, esto se llama Edge Water Lodge, en caso de que a alguno de ustedes les interese hacer esta aventura de esta manera, ya, créanme que quieren pasar por aquí y quedarse aquí tranquilito, yo hoy personalmente ahora me voy a dar un bañito, voy a ir a un restaurante cubano que está bastante cerca de aquí, voy a comer, dormir y mañana se repite, muchas gracias caballeros, nos vemos en la próxima.